La especulación en activos como las criptomonedas recibieron un fuerte golpe por el anuncio de medidas restrictivas del gobierno chino. Los impuestos que pagamos por consumo de hidrocarburos siguen encareciendo esos productos y Pemex continúa en quiebra. Invertir desde 100 pesos no es imposible y hacerlo con disciplina reditúa satisfacción y seguridad. Banco de México recibe ataques sin fundamento por parte del presidente por el manejo de reservas internacionales y remanentes de operación. Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes, soy Reymundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, bolsas y mercados. Pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener una comunicación cercana, como siempre con usted, escuchar y leerle sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, arroba AMX Noticias y arroba Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. La semana pasada las bolsas y mercados tuvieron fuertes movimientos, particularmente originadas en el mercado de las criptomonedas, donde las cotizaciones a la baja fueron de dos dígitos en promedio para activos como el Bitcoin, menos 10%, el Ethereum, menos 10%, el XRP, menos 17%, el Cardano, menos 11%, el DigiCoin, menos 10%, por solo citar algunos casos, como también movimientos preventivos en tasas de interés derivados del conocimiento de las minutas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero ¿quién mejor para explicarnos lo que ocurre en las bolsas y mercados que nuestro distinguido invitado de esta tarde y a quien usted ya conoce, el maestro Ricardo Aguilar Ave, economista en jefe de Banco Invex? Muy buenas tardes, maestro Ricardo. Doctor Tenorio, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar en tu programa, saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, muy buenas tardes, Ricardo. Bueno, pues todavía el día de ayer hay una resaca con respecto a estos activos virtuales conocidos como criptomonedas. ¿Qué lectura hizo Banco Invex desde la semana pasada y obviamente ya en los resultados de este día, Ricardo? Pues sí, algo que nos llama mucho la atención con relación al tema de las criptomonedas no es solo el movimiento que ha estado registrando desde hace unos días, sino incluso desde los niveles máximos que habíamos visto hace un par de semanas. Es impresionante cómo es, por ejemplo, en algunas cotizaciones, particularmente en el caso de Bitcoin, el valor de esta criptomoneda se ha ido de alrededor de 65 mil dólares a casi 38 mil dólares hace unas cuantas horas. Entonces, esto, bueno, representa una caída ya casi de 40% con relación al pico máximo que había alcanzado. Y esto nos indica algo que se ha sostenido mucho en el mercado de estas criptomonedas. La volatilidad es una característica muy, muy importante de este activo y a la vez también representa el mayor riesgo. ¿Por qué? Porque, bueno, así como podemos observar estos crecimientos tan abruptos en el valor de la moneda por declaraciones, por ejemplo, del CEO de Tesla que había confirmado que utilizaría estas divisas para poder transaccionar los coches que vende su compañía. E incluso también como vimos que el valor de esta moneda se regresó porque el mismo presidente de Tesla había comentado después que debido a la intensidad que se utiliza en energía para comercializar estas monedas es tan grande que incluso rebasa la de algunos países. Y su compañía va más orientada hacia energías amistosas que no representan este desperdicio tan grande de recursos. Entonces, así como puede subir por declaraciones positivas, también puede caer por declaraciones negativas. Vimos también como el caso de China, ya están endureciéndose las regulaciones para que esta moneda empiece a perder vigencia en el mercado. Y es que a final de cuentas algo que no podemos perder de vista de este activo, Raimundo, es que no están realmente respaldados por algún activo subyacente. Otro activo que respalde el valor nominal de estas criptodivisas no se encuentra a través de otro activo subyacente. Por ejemplo, el caso del oro, el caso de billetes y monedas. Y también en parte por eso los bancos centrales han estado bastante renuentes a implementar el uso de una criptomoneda para las transacciones que realizan los bancos centrales. Entonces, vemos la complejidad un poco de este asunto y sobre todo vemos más que nada el riesgo que implica todavía hoy por hoy estas divisas para el patrimonio de las personas. Porque repito, así como podemos ganar un rendimiento extraordinario, también podemos perder 40% en cuestión de unas semanas como lo hemos visto. Incluso, mi querido Ricardo, hablando de bancos centrales, el sistema de la Reserva Federal ha advertido que pondría en etapa de estudio justamente el utilizar o autorizar algunas de estas criptomonedas. Particularmente con respecto al sistema de la Reserva Federal también, Ricardo, la semana pasada se conocieron las minutas del sistema de la FED y pues ahí llama la atención lo que entre líneas solamente expertos como tú pueden ayudarnos a interpretar en materia del camino que está tomando la inflación en los Estados Unidos y el rumbo que podrán mantener constante las tasas de interés de la banca central en Estados Unidos. Totalmente. El Comité de Operaciones de Mercado Abierto, que es el organismo dentro de la Reserva Federal que se encarga de conducir la política monetaria de Estados Unidos, insistió que el efecto de la inflación que estamos viendo con las últimas lecturas de los índices de precios al consumidor, sobre todo en la parte subyacente y cabe destacar que quitando el efecto de la energía, quitando el efecto de los alimentos, la parte subyacente de la inflación es la que la FED ve para sus decisiones de política monetaria y es ahí donde la Reserva Federal esperaría ver un comportamiento transitorio de alza. Si bien si hemos visto las lecturas de inflación más altas en la parte subyacente de las últimas décadas, pues sí, la Reserva Federal insiste en que este comportamiento debería moderarse hacia adelante y esto es importante porque en caso de que así sea, entonces la Reserva Federal podría mantener tasas de referencia o la tasa de interés de referencia sobre un nivel mínimo para poder precisamente impulsar la actividad económica de los Estados Unidos. Y es que en particular la FED insiste en que las condiciones del mercado laboral aún no apuntan hacia un pleno empleo en la economía. Para ponerlo en concreto, Raimundo, la economía norteamericana todavía registra un déficit de aproximadamente 8 millones de plazas desde febrero del año pasado, un mes antes de que iniciara la pandemia en Estados Unidos. Y esto con todo y los estímulos fiscales y monetarios que se han inyectado en la economía norteamericana. Todavía hay 8 millones de personas que no han regresado a la fuerza laboral y que perdieron su trabajo por la pandemia. Entonces, en ese sentido, sí esperaríamos que la inflación, o más bien la FED esperaría que la inflación pudiera descender porque todavía hay ciertas condiciones de holgura en la economía, porque va a pasar el efecto de transmisión de esta contaminación de precios de materias primas y haría que la inflación bajara. Si esto efectivamente ocurre, sí podríamos esperar que la FED mantenga tasas bajas uno o dos años más. Pero precisamente son los mercados los que ahorita están un tanto inquietos. Y no solo porque, pues bueno, ven las lecturas de inflación más recientes y los precios tan altos de petróleo y algunos alimentos o granos. Más bien, lo que llama la atención a los mercados derivado de estas últimas minutas que comentas, es que la FED dijo que eventualmente será necesario analizar en su momento un mecanismo que permita revertir el estímulo monetario, entendido como la inyección de liquidez a través de la recompra de activos. Entonces, sí queda claro que la tasa no va a aumentar, pero ya por lo menos uno o dos miembros de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal dicen que pues sí será un tema importante tocar el de la reversión de esta inyección de liquidez al mercado. Y digamos que ese sería el primer paso para revertir la política monetaria expansiva que ahorita vemos en Estados Unidos. Pero de nuevo, insisto, tenemos que monitorear la inflación, sobre todo en la parte subyacente, la estable, para ver si va o no. Sí, y bueno Ricardo, hablando justamente de minutas, aunque todavía no van a ser dadas a conocer las minutas de nuestro Banco Central en México, el comunicado de hacer que la tasa de interés se mantenga en 4% y con la lectura de la inflación que dio a conocer Inegi ayer de 5.80, que está fuera del objetivo, en Banco Invex están proyectando ustedes que esta inflación del 5% siga generando tasas negativas, a pesar de que Banco de México pudiera no mover la tasa? Pues sí, si lo consideras como la teoría nos marca, que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés final menos la inflación en términos anualizados, pues sí vemos ya que pues una tasa de 4% menos una inflación de 5.8, pues sí va a hacer que tengamos un rendimiento real negativo. Pero bueno, aquí lo importante yo creo sería comparar cómo estamos contra otras economías. ¿Por qué México sigue siendo relativamente atractivo? Porque bueno, si nuestra tasa de interés pues aproximadamente es 2% negativa en términos reales, pues si nos vamos a otros países, apenas salió el dato de Brasil hoy, pues la tasa es muchísimo más baja, la inflación fue 7% anual, una tasa de interés de referencia me parece que alrededor de 3.5, me parece que ese es el dato, pero bueno, en general vemos cómo la tasa de interés real sí es todavía más baja. Entonces, pues sí, sí podemos ver tasas negativas en México, pero es muy importante establecer un punto de comparación, sobre todo con economías similares como lo pueden ser Brasil y Chile, donde la inflación es más alta y definitivamente la tasa interés real es más negativa. Sí, finalmente Ricardo, no puedo dejar de preguntarte que una de las variables más sensibles a las que somos los mexicanos es el tipo de cambio. En la víspera, obviamente, de un periodo electoral, en el 2018 pues no pasó nada, incluso los mercados se comportaron regularmente. Ahora, para este previo, en dos semanas y media con las elecciones, ¿cómo ven ustedes en Banco Invex el comportamiento del tipo de cambio? Pues mira, hemos visto que el tipo de cambio ha sido resistente a acontecimientos como los que mencionas, por ejemplo, las campañas electorales, algunas decisiones que se han llevado a cabo desde el Poder Ejecutivo para, digamos, reformar áreas importantes de nuestro país, por ejemplo, en el tema probablemente de hidrocarburos, en el tema de energía, otro tipo de energías, incluso en algunas instituciones que tienen que ver con su desempeño autónomo. En general, eso, el tipo de cambio aquí en México no es algo que incorpore, no es algo que los inversionistas estén incorporando ahorita. Más bien, los movimientos que vemos en el tipo de cambio responden a lo que está pasando afuera. El dólar, si la FED no va a subir la tasa durante un buen tiempo, entonces el dólar va a seguir débil. ¿Por qué? Porque no va a haber incentivo de atraer flujos hacia Estados Unidos. Y un dólar débil, pues hace que el resto de las monedas, obviamente incluyendo la de México, se fortalezca. Entonces, aquí más bien habría que ver que la reciente relativa fortaleza del tipo del cambio del peso frente al dólar responde más a un debilitamiento del dólar que a un fortalecimiento del peso. También hay que recordar que ahorita el tema de flujos en México es muy positivo, con remesas que están sorprendiendo al alza, como fue el caso del último dato, por arriba de los 4 mil millones de dólares. También, pues exportaciones que siguen siendo muy elevadas, jaladas evidentemente por la recuperación de la industria norteamericana y más flujos de divisas que digamos que le ponen un techo también al tipo de cambio. Por ahora, los acontecimientos que tengan que ver con la vida nacional no le están pegando a nuestra moneda. De nuevo, son factores que están... Sí, mira Ricardo que con la generosidad de tus conocimientos recorrimos bolsas, mercados, bancos centrales. Eres muy generoso, querido Ricardo. Te agradezco muchísimo esta contribución para Cuentas Claras y te mando un fuerte abrazo. Para mí es un gusto estar con ustedes y poder compartir este espacio en el mundo al contrario. Muchas gracias a ti. Gracias Ricardo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues las decisiones que usted tome al invertir o vender sus activos como monedas, monedas, criptomonedas, metales, tipo de cambio, háganlo de la mano de un experto en ello, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada del maestro Ricardo Aguilar AVE, economista en jefe de Banco INVEX. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras, aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.